Hola a todos, me llamo Elsa, soy de Perú, estoy muy agradecida, contenta en primer lugar a Dios y todo mi equipo que ha confiado en nosotros. Y este es el resultado que estoy cobrando en Lingotes de Oro y de verdad estoy muy, muy emocionada, muy contenta de haber conocido esta empresa. Es una bendición para mí, para mi familia y para todas las personas que les conozco. Muchas gracias equipo por haber confiado en la empresa y con nosotros también, que Dios me los bendiga. Y esperemos a la próxima evento que vengamos, estemos todos en equipo cobrando su lingote. Estoy muy contenta, muy emocionada y muchos saludos para todo Perú, que nuestra organización está avanzando. Muchas bendiciones, que Dios me los bendiga. Oro es dinero.